Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bueno, al canal secundario, obviamente, porque estamos en el canal secundario Nada, hoy vamos a grabar voces, bozardas de Death Note, vale, ya sabéis que en Twitch vimos hace como una semana, una semana y media Vimos Death Note completa en doblaje latino, porque lo pedisteis vosotros, y la verdad creo que el doblaje latino está mejor hecho que el doblaje español en Death Note Y bueno, lo vimos en ese doblaje, ¿no? Hoy voy a reaccionar a los actores de doblaje, ¿vale? Voy a reaccionar a cada uno de ellos Tengo que deciros que estoy malo, ¿vale? Estoy malo, me he puesto enfermo, yo no sé qué me ha dado, macho, aquí me ha dado una locura y me he puesto malo O sea, es algo como súper extraño, tengo dolor de cabeza, tengo mocos, estoy en la putísima mierda, gente, o sea, estoy ahora mismo para irme al pozo Para irme al pozo, no me escondo, igual mañana subo este vídeo Y pasao me he muerto, loco O sea, estoy mal, estoy... pero bueno Chicos, tenéis que comprender que los ganadores no descansan Yo estoy malo, ok, pero no por eso hay que dejar de hacer vídeos, ¿me entendéis? No por eso hay que dejarse morir, no Hijos de vuestra santísima madre, hijos de la gran fruta top... no sé hablar ya, tropical Hijos de la gran fruta top... trop... joder, que trabalenguas, loco Bueno, me habéis entendido, ¿no? Que si el demonio me quiere llevar al final, amigo, te va a costar al menos un poco Y esa es mi reflexión para hoy, chicos Si queréis ser ganadores, hasta los momentos más complicados Tenéis que estar poniendo el pechardo, poniendo el pecho de diamante, aunque lo revienten, ¿vale? Bueno, deciros que... como coloquio, ¿no? Como coloquio inicial, deciros que a mí Death Note me gustó muchísimo Muchísimo, muchísimo Yo no la había visto antes, la vi hace un par de semanas Ahora no... yo no soy un consumidor muy fuerte de animes Soy otaku, porque no me baño, pero... Aparte de eso, no soy un consumidor muy fuerte de animes Pero ahora en Twitch, pues los estoy viendo todos Los estoy viendo todos, y la verdad que me están gustando bastante, ¿no? Y nada, con Death Note deciros que mi personaje favorito de Death Note Sin duda, a ver, a ver Que tampoco lo he pensado mucho, pero yo creo que sin duda es Kira Para mí Kira... o sea, alguno me diréis aquí Tinele, Tinkira La serie es de 2006, pero todavía sigo traumatizada Misa está buenarda y quien lo niegue es que es un normal ¿Vale? O sea, el... Sí, Kira Light para mí es el putísimo dios Es el putísimo amo La interpretación de ese hombre y la locura es brutal En el doblaje español estuve investigando Por mera curiosidad Y la verdad que la voz no me disgusta La voz de Light en... En castellano no me disgusta Pero... Pero... Ay, me muero, ¿eh? Pero... Lo que no me gusta es el doblaje que han hecho O sea, el contenido de las letras El contenido de las palabras El contenido de los diálogos No me gusta Es que yo creo que el doblaje español Lo que intenta es Adaptar el doblaje original A lo que a ellos les sale del puto nabo Entonces cuando tú haces eso Es como... No te va a salir bien No te va a salir bien Intenta hacer una buena interpretación Del doblaje original Con las palabras del doblaje original Pero es que escuchaba expresiones como A ver si ahora la palman A ver si ahora la palman Me estás diciendo, amigo Que el putísimo Kira El putísimo Light Va a coger la libreta A ver si ahora la palman Amigo, por Dios Amigo, por Dios Que estamos ante... Estamos ante un anime épico No me pongas que a ver si ahora la palman A ver si ahora mueren Entre terribles sufrimientos, nene No si la palman Oh, esto debe de ser Coña 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 El coño de tu madre Es lo que debe ser No, no Por eso me parece que el doblaje latino Está mucho mejor hecho Porque no incorpora No incorpora Palabras latinas al doblaje O puramente latinas Como pueden ser, yo que sé Imagínate que en algún momento de la serie Light dijera Ay, pues me pareces tonto, ¿no? Me pareces tonto Me pareces estúpido En vez de decir estúpido o tonto Dijese Me pareces un pendejo Pues no, amigo No, no pega No pinta No, 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 no Por eso creo que el doblaje latino Lo hace mucho mejor Porque adapta mejor, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar las voces Que no me callo Estoy todo el día hablando O sea, aparezco aquí Yo que sé El locutor de radio o algo Es que tengo... Gente, tenéis que entender Que tengo un poder lingüístico vocal Que es una locura, ¿no? Todas las mujeres lo saben Y bueno, no me escondo, ¿no? Bueno, vamos a verlo Vamos a verlo Let's fucking go A ver He encontrado este vídeo Que está muy bien Es del canal Tino Rec Que es un canal bastante grande De compilaciones Me he suscrito Como veis aquí Y vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver Cómo están estos doblajes Voy a probar el sonido primero A ver Vale, está un poquito alto Vamos a bajarlo un pelín Para que yo pueda hablar por encima Y se me oiga Y nada Let's go ¿Vale? Let's fucking go Y no olvides Comentar tu personaje favorito Comenten también el suyo, gente Comentad el vuestro ¿Os gusta más Kira? ¿Os gusta más Light? ¿Os gusta más Nier? A ver Este vídeo contiene spoilers Si no has visto la serie Pues obviamente no... No tal También Es que quiero hablar de la serie Quiero ver las voces Y además hablar de la serie Bueno, vamos a ello Manuel Campuzano A ver Sí Yo soy Kira Y yo me convertiré En el dios del nuevo mundo Dios mío de mi vida Es que es magnífico Es que eres magnífico Tú que me estás viendo Manuel Manuel hostia Manuel Eres magnífico Y yo me convertiré En el dios del nuevo mundo Mira cómo expresa la locura Y eso que está aquí Yo que sé Tomándose un café Y tocándose la pirunga Mira que no está en el estudio Y no lo está haciendo Adrede ¿Sabes? Está ahí pues de jajas Pero me entendéis, ¿no? Fijaos Hostia Hostia Tu polla ahí, Manuel Hostia Es buenísimo ¿Qué pasa? ¿No tienes nada más que decir? Es muy bueno el doblaje Es que está muy bien Misa, ¿vale? Rebeca Gómez A ver, Rebeca Hola, soy Rebeca Gómez Sí, también soy la voz De Misa, Misa Sí, me la he estado Dios Nunca he tenido Una cita más patética Me gusta mucho La interpretación de Misa Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Porque refleja muy bien Lo que quiere transmitir Misa ¿Vale? O sea, refleja Básicamente Que Misa es una niña Pues Una niña, una chica, ¿no? Una chica como muy caprichosa Que siempre está buscando Esa aprobación de light Esa desesperación Por agradar a light En el stream Nosotros la llamábamos Misa sumisa Porque es que es muy sumisa Pero además tiene un punto De loca De enferma, ¿no? De loca, tóxica, enferma Que me encanta Entonces refleja muy bien Su voz Así como Me gusta Me gusta muy bien A ver, light La voz de... No, light no L La voz de L A ver qué tal Saludos Soy L Recuerden que no importa Dónde se esconda Kira Lo eliminaré Yo soy La justicia Hola, light ¿Cómo estás? La voz de L A ver La voz de L Tampoco es una de las voces Que más Me sorprende Así que es cierto Que hay momentos En la serie En la que L Se pone como muy Como muy introspectivo ¿No? Muy serio Muy... Bueno, pues Hablando para él ¿No? Hablando para él Realmente O pensando O maquinando En ese momento Si que me gusta más Como se interpreta la voz Pero por lo demás Tampoco me parece una voz No sé Una voz que me mate Por así decirte Como la de Kira A lo mejor Que es una voz Espectacular O la de Misa Que es muy característica La de L Creo que es una voz Más normal Pero que sigue estando Bastante bien Nier A ver Nier Bruno Coronel Soy N de Death Note Espero que no estés Colaborando con Kira Y bueno Ahora tengo que seguir Las investigaciones De la SPK Para poder hablar Con los culpables Con gusto Verte conocido Saludos Muy bien Muy bien Nier Muy bien Una voz Una voz Sí Una voz así como De inteligente De persona así como Muy inteligente De persona así como Muy reflexiva Me gusta la voz de Nier Sí que es cierto Que el personaje en sí A ver Aquí hay algo Que yo quiero comentar ¿Vale? Cuando Cuando sucedió La muerte de L La muerte de L La muerte Porque luego dicen Que va a resucitar Bueno no tengo ni puta idea Cuando murió L ¿Vale? Cuando murió L Para mí ahí el anime Hizo así Estaba así el anime En plena Subida ascendente Porque a mí La trama De la organización El nuevo Kira Y todo el rollo este No me gustó demasiado Esa trama Me gustó más El primer arco del anime Que el segundo arco Pero luego Fue tomando formita Y cuando pillaron Al segundo Kira Fue tomando formita Iba para arriba Para arriba Para arriba Estaban poniéndose Chidorris ¿No? Además hay una escena Brutal Que es cuando Cuando L Antes de morir Como que le hace un masaje En los pies a Kira Una escena O sea Light Una escena bastante 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 significativa Del anime Que además Nosotros en el stream Le dimos la significación Básicamente de que era Mira os puedo enseñar la escena Os puedo enseñar la escena A ver L Le Da un masaje Un masaje A Light En los pies Dead note Madre mía Me expreso de la mierda En los pies Dead note Mirar Mirar A ver si sale la puta imagen Ahora me parece aquí No por o algo De enanos A ver Esta es Esta imagen es ¿Vale? Esta imagen es En este momento En este momento Para mi que está recreando Una escena bíblica Chicos A lo mejor Me llamáis puto chalao Pero en el stream Lo vimos Y para mi que está recreando Una escena bíblica Que es cuando Cuando Judas No cuando Jesús Lava los pies A Judas ¿No? Porque poco después Pues Light Le iba a traicionar En fin Le llevaba traicionado Todo el anime Pero bueno Para mi que recrea Una escena bíblica Y esta muy guapa Esta imagen ¿A que coño Venía a cuento esto? Bueno si Que para mi El último arco Del anime Con Nier Bueno Bueno No fue el que más me gustó Para mi mi favorito Es el primer arco Poned en comentarios Cual es vuestro arco favorito Del anime Para mi sin duda El primero El segundo Flojito Y el tercero Diría yo Que está En la mitad ¿No? O sea Pondría el primer arco Como el primera posición El tercero Como segunda posición Y el Y el segundo arco Como ya el último arco En calidad ¿No? Creo que me gustó más El tercero y el primero Que el segundo Me he hecho un lío de la hostia Pero creo que me habéis entendido Kira es impresionante Debió usar su encarcelamiento Para demostrar su inocencia Bien hecho Bueno pues Melo es un personaje Muy querido para mi Muy relevante Dentro de mi trabajo En doblaje Porque es uno de esos personajes Que no te esperas Que van a querer Tanto las personas Que siguen el anime Y de repente Cuando lo doblas Y sale el aire ¡Pum! Te das cuenta De que es un exitazo Nunca funcionará Roger No podemos hacerlo juntos Sabes que no me llevo bien Con Nier Siempre competimos El uno contra el otro Siempre Este personaje También está bien No tiene tanta Tanta Como por decir Tanta fuerza En el anime Como a lo mejor Nier Pero sí que Sí que está bastante bien Aquí tenemos al Shinigami Ryuk Amigo Brutal Brutal Para mí la voz de Ryuk Es excelente Excelente Mucho mejor que en el castellano Estuve viendo el castellano Y la voz de Ryuk Es que era Era demasiado Demasiado sobria Me gustó mucho más este Este Ryuk es brutal Es brutal 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 Es brutal Me encanta Me encanta como está doblado La interpretación que se le da Creo que quiere decir Muy bien Lo que dice el original Muy bien 10 de 10 A ver Rem Erika Edwards Hola amigos Les mando muchos besos Ella es Erika Edwards Y dobla ¿Qué estás haciendo La Yagami Al hacer que Misa mate de nuevo La atraparán Y una vez que eso pase Tú también Muy bueno el doblaje de Rem Muy muy bueno este doblaje Así que ese es tu plan Muy muy bueno el doblaje de Rem Muy bueno 8 de 10 Diría yo 8 de 10 Aquí tenemos a Al padre de Light No me acuerdo como se llamaba El señor El señor Minukami Algo así No me acuerdo Es que a mí para los nombres japoneses Gente Buah Me cuestan un huevo Los putos nombres japoneses Pero bueno El padre de Light Para mí de los mejores personajes Ahora me estaréis diciendo Oh no sé qué Para mí de los mejores personajes Y uno de los mejores doblajes también ¿Por qué? Porque tanto la interpretación Como el personaje Van súper acompasados O sea Este es un hombre Este es un hombre de justicia Este es un hombre Que le gusta lo justo Que le gusta Realmente La justicia en el mundo Y él tiene su visión de justicia Muy particular Pero siempre defendió a Light Y siempre Utilizó Esa función de justicia Unida A su A su A su rol de padre ¿No? Muy bien este personaje Me dio mucha pena Que muriera también Muy bien Muy bien Yo creo que cuando muere aquí El padre de Light Es cuando se desata realmente La locura en Light Y empieza a ser Kira Más que Light ¿Me entendéis? Me mando un saludo Muy caluroso Muy cariñoso Santo Domingo Espero verlos pronto A ti Gracias Un saludo M I H A E L K E E H L Esto es cuando Cuando se pone los ojos Del Shinigami No sé si os acordáis Que el padre Es que Fijaos hasta donde llegaba Ese punto de justicia Que acorta su vida Con tal de 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 conseguir su objetivo O sea La 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 visión de la justicia Que tenía este hombre Era brutal Era absolutamente brutal Tu verdadero nombre Es Mijael Que el Que demonio Si así Aquí es cuando le Le cazan ¿No? Le cazan Si muy bien Muy bien Hostia No me acuerdo Como se llamaba este personaje Tío No me acuerdo Este era Este era socio De L ¿Verdad? Este era como el Ay no me acuerdo Tío ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo puede ser? No me acuerdo Sé quién es ¿Vale? Sé quién es Pero no me acuerdo Cómo se llamaba Sé que es como el ayudante De L Algo así Eso Watari Watari Bueno Pues está Ha estado muy bien ¿No? Ha estado muy bien Para mí la serie Es brutal Es excelente Tiene picos Tiene picos Muy buenos De 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 arcos O sea Arcos que tienen Está muy bien Me ha parecido brutal La vimos hace un par de semanas Estamos viendo animes Todos los días en Twitch O casi todos los días También juego al LOL Porque Quiero también Ponerme fuerte en el LOL En Twitch Y que me veáis Jugar LOL en Twitch A los que os guste Y nada Pues esa es mi reflexión A ver Espero no haber sido muy hater O no mostrarme muy hater Entender también que estoy un poquito enfermo Y que bueno Pues estoy como más En la puta mierda ¿Me entendéis? Pero vamos Para mí Mi personaje favorito es Kira Tanto por El desenvolvimiento Que tiene Desde el inicio Hasta el final De la serie Para mí Él es un personaje Que no cambia En toda la serie Para mí Kira Para mí Kira Sí que tiene una cierta evolución En el primer arco Me pareció brutal Como Kira sorteaba El FBI Como Kira Hizo lo del autobús Me pareció Absolutamente magnífico L No es un personaje Que me guste tanto Es mi opinión Simplemente Vosotros dejadme en comentarios La vuestra Y con argumentación Obviamente Para mí L No es un personaje Que me gusta tanto Porque No cambia tanto En la serie O sea Yo noto que Kira evoluciona Yo noto que L No evoluciona Simplemente es el mismo Entonces Me da como más Más Me gusta más El personaje de Kira También Kira Tiene más recorrido ¿No? Nier Nier Hay mucha gente Que critica a Nier Hay mucha gente Que lo ama Bueno Bueno A mí no es un personaje Que me resalte mucho Sí que es cierto Que tiene una labor Es un pilar Del anime Del último arco Y bueno Pues está bastante bien Porque es el que destapa Finalmente a A A Kira ¿No? A L A Light Coño Es que L L Light Me confundo Bueno Entonces Pues Nier Bueno Digamos que está bien Pero que no es un personaje Que me mate Prefiero a L Sinceramente Prefiero a L Le tengo más cariño A L Y bueno Pues nada Como escena favorita Para mí del anime Es la muerte de Kira La muerte de Light Cuando se recuesta así Cuando se recuesta así En las escaleras Y está muerto O sea Esas últimas escenas Me parecen Excepcionales Me parecen Yo casi lloro En pleno En pleno stream Me pareció excelente Bueno gente Espero que os haya gustado mucho Esta reacción A las voces en latino Me ha gustado mucho Ver cómo eran los actores Me ha gustado muchísimo Ver No sé Cómo se Cómo han interpretado Cómo son Me parece que El que interpreta A Light No se parece Nada a Light Y eso también me da mucho gusto Porque una persona Con una voz Y una apariencia Tan diferente Puede interpretar a alguien Que bueno En fin No sé Me estoy explicando Como la mierda Cierro el vídeo Vale Nada Que os suscribáis al canal Si os gusta Voy a traer más compilaciones De doblaje Porque realmente me gusta Mucho traerlas Y nos vemos en el próximo Vale Un beso enorme Seguidme en Twitch Seguidme en Instagram Y seguidme en Twitter Los tenéis aquí los dos Mi Instagram Es Álvaro Lorenzo Y mi Twitter Storm Álvaro Vale Seguidme porque la verdad Me ayudáis muchísimo Os amo a todos Gracias por acompañarme Un beso enorme Y hasta luego Woohoo ¡Hasta luego!